That's good stuff. Cuando nos lleve la marea, no sé mañana qué va a pasar. Disfrutemos mientras se pueda, en mi presente y futuro. Dame la mano, baby, agárrate duro. Ya pasamos lo más duro y lo que venga, nos superamos los dos. Sé que el pasado te hizo mal, se te hace difícil confiar que tengas miedo es lo normal. Te ayudaré mientras se va. Gracias. Gracias. Gracias.